Desigualdad e igualdad en educación superior, un reto global, es el título de la charla que realizó la doctora Ana María Escurra el 7 de julio en la sala del Consejo Superior frente a un nutrido grupo de profesores de nuestra universidad. Las instituciones ya no son solo otro factor causal de dificultades académicas que se agrega al perfil del alumnado, sino que se trata de un condicionante primario, decisivo, de permanencia, una determinación crítica, justamente en tiempos de masificación. Veo que están iniciando un camino de investigación con los alumnos y que esto es verdaderamente lo que puede fundar una estrategia de intervención fundamentada sobre los problemas diagnosticados. El licenciado Ernesto Villanueva, rector de la UNAJ, expuso las políticas que la universidad lleva a cabo al respecto de esta problemática. Esto es si las universidades tienen una actitud de rechazo, teniendo una actitud conservadora y exigiendo ya lo que se llama un capital cultural, un nivel de conocimiento y habilidades dadas, o si por el contrario tienen una flexibilidad suficiente, en particular sus docentes y las autoridades, en relación a ir haciendo un juego más dialéctico, más de intercambio entre institución y estudiantes. De modo tal que aquellos que son primera generación, en la nuestra, en nuestra institución, el 88% son primera generación de universitarios, tengan un acceso, un inicio de sus estudios universitarios, tales que no sean frustrantes, sino que les permitan calidad, inclusión y continuidad. Es interesante ver, dicho de manera conceptual, teórica y con todo un trabajo de investigación empírica, digamos, que ella tiene, bueno, que en esta universidad, a pesar de ser muy jóvenes, no estamos en el mal camino, digamos, al revés, justamente, como ella un poco planteaba, tal vez de manera muy intuitiva, desde el inicio nos empezamos a preocupar por las cuestiones de la inclusión, la deserción, la calidad, en un contexto de masificación, digamos, o sea, el modo en el que tomamos este guante tiene que ver justamente con este contexto del crecimiento acelerado y vertiginoso de la matrícula. En ese sentido nos queda mucho por hacer y la verdad que nos ha estimulado un montón. Bueno, vine invitada por el rector, por Ernesto Villanueva y realmente, les estaba acá comentando, me voy encantada. Realmente porque descubro mejor que esta universidad, es una universidad que se preocupa por los estudiantes, que se preocupa por lo que los estudiantes aprendan, que se preocupa para que los estudiantes persistan y se gradúen. Y esto es algo extraordinario. Y esto es algo extraordinario.